Tanto jugando suelto como en competición, tanto si se trata de un rápido 9 hoyos o de un gran 36, tanto si juegas bajo presión o arrasando, siempre das lo mejor de ti. Nuevo fue el de Foodjoy. La distancia es muy larga y es muy difícil, pero la distancia de los shots no tiene ningún problema, así que no hay ningún problema. Así que hoy vamos a ir a este punto. Gracias. Gracias. El nuevo Pro SL no tiene clavos, pero tiene un agarre increíble. Con una plancha de carbono adicional para optimizar el retorno de energía y un nuevo y moderno diseño, el zapato original de máximo rendimiento sin clavos tiene algunas ventajas importantes.